Hola, mi nombre es Felipe Eduardo Reyes Godoy, tengo 21 años, estudio Relaciones Públicas acá en la Universidad de Mañana del Mar y voy en tercer año actualmente. Me ha gustado bastante la carrera, en cuanto a que hemos cubierto varias ramas de la comunicación en los ramos que hemos tenido y hasta ahora mi experiencia universitaria ha sido súper buena, muy buena. Ya, sí, mira, en este momento tengo dos cargos como extra académicos acá dentro de la universidad. El primero es ser presidente del Centro de Estudiantes de Relaciones Públicas. Este año comenzamos nuestro trabajo, el año pasado fueron las elecciones y además soy el encargado de comunicaciones de Diversidad UEM. que es un grupo que está en pro de los derechos igualitarios para la diversidad sexual y parte de su trabajo haciendo actividades dentro de la misma universidad, que eso ya es un grupo que se formó el año pasado y desde ese entonces soy el encargado de las comunicaciones del grupo. Mira, la verdad es que tengo un equipo súper bueno, Mariela García, la vicepresidenta, Macalena Lanaro es la secretaria general, Ismael Salcedo el secretario, son un muy buen equipo, trabajados muy bien juntos y son todos responsables y comprometidos con la causa. Así que la verdad que ha sido muy bien la experiencia y hemos trabajado bien organizados juntos. Hasta ahora hemos hecho varias cosas pequeñas pero vamos formando carrera que es nuestro objetivo dentro de todo, formar unión e identificación como nosotros, como carrera. y ha sido bastante interesante justamente porque no es la primera vez que, o sea, perdón, sí, es la primera vez que me toca crear así como tener un cargo político estudiantil dentro de la universidad y justamente hay que preocuparse de nuestros compañeros, hay que preocuparse de las relaciones que tenemos con la escuela, hay que preocuparse también de temas más macro que los vemos con la Federación de Estudiantes. Así que hay que estar atentos y preocupados y en todos los frentes justamente. Pero como dije, tenemos un equipo súper bueno, nos dividimos las tareas entre todos, somos bastante organizados y hasta ahora estamos súper felices del trabajo que hemos hecho. A ver, el grupo este nació el año pasado, los coordinadores son Maximiliano Jot y Jorge Aravena, ellos son los que empezaron la iniciativa y empezamos el año pasado más o menos como el primer semestre del año pasado y poco a poco hemos ido, se ha ido adhiriendo más gente, lo bueno del grupo es que tenemos distintas disciplinas, tenemos de pedagogía, tenemos de artes visuales, tenemos del área de la salud, tenemos psicología, tenemos comunicaciones, entonces somos como un grupo bien multidisciplinario, justamente, que podemos ver hartas cosas. Bueno, el trabajo de nosotros justamente es visibilizar y crear conciencia a favor de los derechos igualitarios. Hemos hecho, hace poco hicimos un seminario sobre arte disidente, la diversidad sexual, hemos hecho ciclos de cine, charlas justamente, y de hecho esto nace en paralelo al convenio que hace la UVM con la organización Iguales, que también promueve los derechos de la diversidad sexual, y también nace junto con el ramo que hace la profesora Valentina Verbal. Nos hemos sentido súper a gusto aquí dentro de la universidad haciendo nuestro trabajo, porque nos sentimos bastante apoyados, partiendo por la universidad en sí, que se nota que valoran la diversidad, y no tanto la diversidad sexual, sino que la diversidad como en todo su ámbito, tanto culturales, religiosos también, porque no hemos tenido ningún problema con otro tipo de organización, para nada, y también por la DAE, que siempre ha estado ahí potenciándonos cuando nosotros necesitamos fondos para nuestro proyecto. Siempre ha sido un sí, ha sido muy abierto con nosotros, hemos tenido buenos lazos de comunicación, así que estamos bastante felices. Y mi pega, como descargado de comunicaciones, bueno, más que todo exteriorizar el trabajo, hacer comunicados, crear notas de prensa, que luego de hecho las suben a la página de la universidad, al portal, y más que nada encargarme bien de que todo funcione según lo que yo estoy estudiando, que es comunicaciones, entonces en cuanto a lo que es de eventos, trato de aportar lo más que es posible con mis conocimientos, con lo que es comunicación, cómo deberíamos hacer los tipos de mensajes y cómo se deberían tirar. Mira, a ver, queremos, estamos trabajando, y de hecho ya hemos contactado a las personas que queremos que participen, queremos hacer un debate presidencial, pero con los candidatos que son independientes, o bueno, queremos que traer a Marco Enrique Duminami, a Marcel Clot y a Parisi. Y queremos justamente crearlo y generar una instancia de debate con respecto a leyes de identidad de género, discriminación, matrimonio, adopción, así que nos estamos moviendo en este momento a eso. Personalmente, el tiempo ha sido uno de los mayores impedimentos que he tenido como para esto, la verdad que es bastante difícil, pero después uno se acostumbra y va viendo si uno mismo se va ordenando la agenda y se da cuenta de que es posible meterse a todo esto y poder hacerlo con los estudios sin dejarlos de lado, obviamente. Mi consejo es que aprovechen todas las oportunidades que da la U, vayan con un gran sí hacia la vida, diciendo que si tienen alguna opción de participar en algo, vayan, atrévanse y saquen lo mejor que puedan de cada experiencia, porque la verdad que para eso está la universidad, para poder probar, crecer como persona y como profesional.